Este taller es un momento histórico para la corporación porque estamos recibiendo de nuestro Instituto Sinchi la transferencia de lo que fue el inicio del Pilar Agroambiental y lo que en este momento se traduce para nuestra comunidad en los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación. Vamos a empezar nuestro primer ejercicio de transferencia de un modelo de gestión que ha venido desarrollando el Instituto Sinchi junto con el concurso de otras entidades en el marco de una iniciativa que empezó en el año 2015 y que hoy en día está alargándose por unos periodos de tiempo más a raíz de la confianza y los buenos resultados que hemos logrado en el marco de la iniciativa Jeff con el Banco Mundial.